Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto no todo es igual Una tumba fría, es la que te espera, se acabó todito, se llegó el final Aquellos amigos, que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto, pura hipocresía, pura falsedad Aquellas mujeres, que decían llorando, eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapan el ojo, un ratito al macho, y luego el que sigue, se acabó el dolor No tiendes creyendo, por un fuerte abrazo, que te dé un amigo, un fuerte apretón Amigo es un peso, que traigas contigo, ese si te saca hasta de prisión Ojalá y no pases, por una experiencia, de la que te digo yo en esta canción Se siente muy gacho, que un día te defraude, en quien tú creías, que desilusión Que se ponga el saco, al que bien le quede, y que se analice su forma de ser Tengo todas tallas, de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger ¡Gracias! Gracias por ver el video.